hola qué tal de un amigo de youtube soy super y hoy aquí estamos de nuevo con el senran kagura estival versus y continuamos de historia vamos allá con no vamos a ver que era y caruga la que yo quería no y caruga no 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 o mura o mura creo que era la que yo quería creo que se llamaba o mura o mura si no recuerdo mal os lo dije en el vídeo anterior que era la la sinóbico la que yo quería pelear y a ver si me ha salido bien me ha salido bien pelear beading pin 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 pidaben yim en el evento en el evento en el evento en el evento PEM 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 Opening de serie mítica Sensación de vivir De los años 90 Vale, ahora van a abducir a este equipo a las playas paradisíacas Lo que no se ha visto y no entiendo por qué es el principio de cuando las dos hermanas están mirando en el bosque y ven la luz y van hacia la luz y ven el exorcismo cuando cuando ven que despiertan a su madre en en esa especie de de exorcismo ¿no? o sea o sea es que literalmente el espíritu lo lo vuelven a la vida o sea no es un exorcismo ¿no? pero lo lo vuelven a la vida es que no me salga la palabra pero vamos que me entendéis es y ese trozo no se ha visto y es en escena anime como si se estuvieran viendo unos dibujos de anime y está muy bien hecho es un poco picantón porque cuando se ponen a cuatro patas a mirar a través del seto les hacen un primer plano del culo marcando almeja desde atrás y con los cachetes del culo rosaditos y es picantón y vamos solo falta que le den una cachetada en el culo es que es lo único que les falta y esa parte no se ve y es en el momento en el que ven a su madre irrumpen ahí en medio del espiritismo que están haciendo y meten el espíritu de la madre de nuevo en el ataúd y bueno se monta ahí un follón ahí un poquito desastre y aparece una vieja que luego se la ve en el en el trayecto del juego y sin embargo esa escena todavía no se ha visto lo cual me parece raro porque yo quiero recordar que se veía súper al principio del juego veía súper al principio que la vez no se veía desastre esta es la ninja que yo quiero aquí está la de las 6 6 espadas que es la repanocha repartiendo estopa a punta para vale, ya acabo de subir del nivel, es que tampoco es que fuera de las que más nivel tuviera, vale no es una de las que más haya jugado con ella o sea, que es normal que ahora me suba de nivel bastante rápido por eso también ahora es con la que más quiero jugar para que me coja nivel rápido a ver, es que estas bolitas que hay ahí había una manera de cogerlas pero no me acuerdo como ahí ahí tú puedes ir corriendo por la pared y cogerlas y te dan experiencia ya a a a a a a r en a a a na Subimos al nivel 24 Todavía hay muchos enemigos Tengo la barra de vida a tope No me hace falta transformarme para nada Y superamos el nivel Pero así O sea, como quitándonos el polvo Porque es que esta es muy rápida Muy, muy rápida Y por eso me gusta muchísimo Y me voy a apuntar su nombre Porque no quiero que se me olvide No quiero que se me olvide No quiero que se me olvide Esa es con la que yo voy a jugar siempre Nivel 24 No es mucho Pero bueno, no pasa nada Ya irá subiendo de nivel poco a poco Vida 836 Ataque 166 Defensa 106 No pasa nada No pasa nada Ya irá subiendo Ya irá subiendo Poco a poco Pero irá subiendo No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Salvamos partida? Claro que sí ¿Cómo no vamos a salvar partida? O sea, con todo lo que ya hemos hecho ¿En qué cabeza cabe que no vayamos a salvar la partida? ¿Eh? ¿En qué cabeza cabe? Ahí está Ahí está Hemos salvado partida Y volvemos al final de la historia Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a volver al final de la historia? Si es que hay que volver al final de la historia Claro que sí Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí 11 minutitos de vídeo Ahí Así me gustan Los gameplays Así Rapiditos Para que no se hagan pesados ¿Eh o qué? ¿Eh? ¿Os está molando? ¿Es el gran kagura? Esteban Versus Pues No os perdáis al siguiente vídeo Porque promete ser Apasionante Eh Va mejorando De verdad, eh Esto es solo el principio Esto es el Vamos a enseñaros Cómo funcionan los ataques Luego Va mejorando Van apareciendo Bestias Más Chulas Y combates Más complejos Así que Quedaros A verlos Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Adiós Ahora sí Adiós